1. Jujutsu Kaisen 2. Jujutsu Kaisen es un manga escrito por Jeje Akutami y de hecho el único en ser serializado, ya que los otros proyectos de Akutami no pasaron del one shoot. 2. Jeje Akutami es un seudónimo, por lo cual se desconoce el nombre real del autor de Jujutsu Kaisen. 3. El anime fue hecho por el estudio Mappa, quien fue responsable de animar títulos como Kakegurui, Dori Hedorou, Zombieland Saga, la última temporada de Attack on Titan y próximamente Chains of Men. 4. Jujutsu Kaisen fue de los primeros animes de Crunchyroll a quienes se les confirmó doblaje al español latino de forma simultánea. Sí, Jujutsu Kaisen cuenta con doblaje latino. 5. Jujutsu Kaisen es el segundo proyecto de Mappa inspirado en un manga japonés y emitido en 2020. El primer proyecto fue Doreje Doro y también cuenta con doblaje. 6. Jujutsu Kaisen es el único anime de Mappa del año 2020 que contó con 24 capítulos. 7. El canal de YouTube de Crunchyroll Latinoamérica filtró hace unos meses el primer episodio completo de Jujutsu Kaisen con doblaje latino. El link estará en la descripción. 8. En el capítulo 17 el personaje de Momo se refiere al mazo de Novara como el chipote chillón, tanto en la versión subtitulada de Crunchyroll como en su doblaje latino. Esto hace referencia al simpático personaje de Roberto Gómez Bolaños, el chapulín colorado. 9. La marca japonesa Junzoku anunció unos tenis inspirados en el anime con diseños bien simpáticos y de forma exclusiva para Japón. 10. Toho liberó en su canal de YouTube la canción de inserto implementada en el soberbio final del anime. Esta fue hecha por el grupo Cold Brain y la encontrarán en la descripción. Como consejo les recomiendo verla desde ya, quién sabe si la eliminarán. Y eso fue todo por esta ocasión, si el video les gustó no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales y activen la campanita esa. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!